Ahora sí vamos a enlazar con el senador Alejandro Guillé, el senador por Antofagasta, que también se vio afectada principalmente con la evacuación y con un sismo fuerte, aunque la misma alcaldesa Alejandro, y ahí usted nos puede confirmar, claro que no está en la zona, quiero aclarar, no está en Antofagasta, en Tambalparaíso, ¿cómo se sintió este sismo en Antofagasta y las reacciones primeras o la información que usted tiene sobre la zona? ¿Cómo está ahí? Buenas noches. Buenas noches Beatriz, un abrazo muy grande. Mira, felizmente para los antofagastinos el sismo fue muy fuerte en lo que es el borde norte de la comuna, que linda contará para acá, es decir, Tocopilla, María Elena, la Pampa Salitrera, también Calama y San Pedro, tuvieron sismos más significativos, hasta 6 grados. En el caso de la ciudad de Antofagasta muchos no lo percibieron, de manera que el área que estaba sensible era el área norte de nuestra región. Ahora, lo más novedoso de esto fue esencialmente la evacuación, que estuvo impecable, porque a diferencia de la vez anterior que no habían funcionado las bocinas en Tocopilla, por ejemplo, esta vez funcionaron bien, las autoridades prácticamente en 15 minutos tenían activado el dispositivo de evacuación del borde costero, y se produjo con mucha colaboración de la ciudadanía. Igual hay mucha gente que todavía escapa en automóvil a pesar de todas las advertencias que se le han hecho, porque el riesgo que corren es que queden encerrados los autos a la salida, por ejemplo, de estacionamientos, centros comerciales, etc., y al final ellos mismos se bloqueen y no tengan tiempo de escapar. Ahí hay que ir a los lugares de seguridad con un sentido muy pragmático, que es proteger la seguridad y no otra consideración. Pero al margen de ese detalle, creo que fue una muy buena respuesta de la ciudadanía y de las autoridades, lo cual nos deja más tranquilos. Senador, usted conoce bien la realidad de Tocopilla, y la estaba citando, de hecho, en cómo sintieron el temblor bastante fuerte, y Tocopilla es un ejemplo de una ciudad que en algún momento dijo, su comunidad dijo, había sido olvidada por la administración central luego del terremoto, y nos pasa, yo creo que nos pasa a todos, que cuando hay un terremoto nos concentramos en ese lugar, lo miramos bien, empiezan a pasar los días y de ahí viene el olvido y la desidia. ¿Qué se aprende de lo que pasó en Tocopilla hace unos años, proyectado a lo que le ha pasado a la gente de Arica, de Iquique, de Pizagua, de Alto Hospicio? Bueno, lo primero, para que la gente se haga una idea, el tema de las viviendas, quedan unas poquitas viviendas que falta por resolver, pero hace ocho años. Pero hay un caso más grave, por ejemplo, el Liceo Domingo La Trille, el principal colegio de ancianza media de Tocopilla, quedó muy destruido, ahí está el edificio, todavía está sin demolerse, y los estudiantes llevan ocho años estudiando en container, y tú imaginarás las condiciones que están metidos en unas cajas de metal, con las altas temperaturas en verano, las bajas temperaturas en invierno. En el caso de María Elena es permanente, pero también ahí hay alumnos que estudian literalmente en container, son muy precarios, no tienen ninguna protección frente a las variaciones en medio ambiente, y esa es una característica que nos preocupa porque es un rasgo que se va haciendo permanente. Igualmente tenemos problemas con el colegio Bernardo Higgins, que también sufrió daño y que está en una circunstancia parecida. Recién hace una semana atrás, con fondos regionales, se acordaron los recursos adicionales para poder demoler el liceo, que esperamos ahora sí comience dentro de un mes, mes y medio más, y luego de la demolición se pueda construir. Quedó totalmente destruido estructuralmente el colegio, pero tú ves que hasta aquí no había habido ningún avance real en este, estaba el proyecto, pero no había iniciado la construcción. Esos son los rezagos, porque en general cuando hay terremotos está la concentración en el primer momento, pero después se olvida, y efectivamente Tocopilla se siente la ciudad olvidada. No solo por el terremoto, porque la precariedad en que se vive en la zona norte, en las ciudades, que son verdaderos campamentos, más que ciudades, es bastante conocida. Esto mismo se podría replicar para Calama, por ejemplo, y se aplica el mismo diagnóstico. Sí, pero la pregunta es qué hacemos con la gente de Arica, o el Tospicio, para que no ocho años más nos estén diciendo se olvidaron de nosotros, no pasó nada. ¿Qué se puede hacer para acelerarlo? Bueno, yo creo que la idea que el propio, en este caso la Presidenta de la República, se haya ido al lugar y lo vea en carne propia, ya es un avance. Segundo, iban a ir muchos ministros sectoriales para hacer un plan de recuperación. Yo te voy a decir que para muchas ciudades del norte a veces un terremoto es una bendición, porque uno espera que por fin se haga lo que nunca se hizo, que es viviendas de mejor calidad, espacios públicos, una mejor planificación, de manera que haya más seguridad frente, por ejemplo, a fenómenos, sobre todo en el borde costero, de tipo catastrófico por los tsunamis. Pero también les quiero recordar que el caso de Calama, tenemos que preparar un plan de evacuación, porque la experiencia lo indica. Nosotros tenemos el embalse de Conchi, que se encuentra en línea recta hacia un sector de la ciudad, que podría perfectamente verse llevada, arrastrada por una destrucción eventual de esta obra, que concentra una gran cantidad de agua, por ejemplo. De manera que en todas partes tenemos riesgos en el norte, son construcciones muy antiguas, y por lo tanto tenemos prácticamente puntos críticos en todas las ciudades del norte de nuestro país. Senador, yo quería preguntarle por lo que pasó a esta contingencia. Sabemos, nos han dicho los sismólogos muchas veces, que hay que estar preparados porque Chile es un país sísmico, y pucha, ¿cómo se siente? Y por eso esa solidaridad que viene desde la zona central del país, o centro-sur, hacia el norte, porque en el 2010 vivimos en un terremoto feroz y con maremoto también destructivo en Chile. Pasan cuatro años y hay otro terremoto sobre ocho grados, esta vez afecta al norte del país, y claro, aparecen tan cerca unos con otros. Ustedes estaban en el Congreso empezando a discutir una reforma tributaria que justamente quiere juntar dinero para educación, para mejorar salud, en fin. Un evento como este, un terremoto que afecta en este caso el norte del país, ¿cuánto desvía la atención de recursos, por ejemplo, retrasa plazos, y pone en la agenda otro tipo de temas que no estaban contemplados respecto a lo que se mira? Mira, no necesariamente, todo depende de cómo reacciona el país, solo como un antecedente. Las autoridades del norte de Chile reaccionaron muy bien porque los científicos habían advertido que el sismo fuerte que hubo en Iquique hace un par de semanas atrás, usted recordará que fue sobre 6 grados, bordeados a los 7, era precursor de un sismo de mayor significación. Y los científicos todavía advierten que el gran terremoto no es el que se produjo hace un par de días, sino que es un terremoto de nuevo cuño que se sigue incubando. La cantidad de energía que se liberó en este último sismo no sería más allá de una quinta parte de la energía acumulada que hay al chocar las placas, sobre todo la placa del Pacífico que se mete por debajo de la placa continental y eso es lo que está haciendo presión y se está quebrando. Ahora, en esta oportunidad de aparecer, aparentemente se quebró en varias partes y no hubo un solo gran sismo, sino que se concentró desde prácticamente Iquique hacia Arica, en un punto intermedio, más bien a la altura de Pizagua. Pero seguimos a la espera de un gran terremoto y la única manera de precaver es con obras de mitigación, con definición de los diseños urbanos hacia áreas más seguras, con una mejor calidad de construcción que en ese sentido ha mejorado significativamente nuestro país porque ya tenemos incorporado ciertos criterios técnicos, pero también hubo ciertos derrumbes en viviendas un poquito más antiguas y en viviendas sociales, ahí también hay un tema de calidad que está pendiente. Por lo tanto, son las lecciones inmediatas. Ahora, en la reforma tributaria que se va a plantear, las regiones resienten que una vez más no se ha sido claro de qué manera la reforma tributaria se va a hacer cargo también de las demandas de las zonas extremas. Y lo explico de la siguiente manera. Todos sabemos que la magnitud de la reforma que se va a discutir ahora tributaria va a hacer que una vez que se llegue a acuerdos van a pasar muchos años antes de que se vuelva a discutir. Y como no se han considerado los temas del norte, tenemos la gran aprehensión que una vez más pasemos a pérdida las regiones extremas. Sí, senador, es un tema muy interesante porque también se ha hablado bastante de regionalización y uno se pregunta cómo se financia esa regionalización. También de lo que vivió ayer en el Congreso le vamos a preguntar, pero después de una pequeña pausa para que nos espere. Le esperamos. Muchas gracias.